Como que me quiero tomar la cerveza que está aquí, por decepción. ¡Salud! Y vamos a hacer algo muy, 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 muy diferente de lo que hacemos. Bueno, no tan diferente, pero vamos a tratar de cocinar algo diferente. Vamos a hacer carne a la cerveza. Y con mirucha. Mirucha. Y ustedes dirán, ¿pero qué rayos estás hablando? Mirucha, ¿qué es así? Aquí está la carne. Ahorita vamos a sazonar con cerveza y con todo lo que tenemos que sazonar. Y aquí está la mirucha. Esto es mirucha, ¿saben qué? Ayer esta mirucha era papa. Era papa, normal papa. Pero la hemos sacado en la noche. Y toda la noche ha congelado. Y se ha congelado así. Y ahora ya se ha vuelto mirucha. Es como papa congelada. Y se vuelve así. Pero no es chuño, no es tuntanada, pero es mirucha. ¿Cómo hago entender eso? Es papa congelada. Ahora ya está descongelada y ya tiene otro sabor. Ya no es papa, ni chuño, ni tuntanada. Lo primero que pongo es sal, minuza, bueno comino. Una cucharada de mostaza. Girarlo todo con el ingrediente. Ya, ya lo tenemos así. Es importante la cerveza abrir y ponerlo en un jarrito. No puedo creer que está haciendo esto. Saben, yo compré esta cerveza y mi mamá me dijo, esta chica medio que se quiere tomar, ¿de qué sabrá decepcionado? Y yo ando decepcionada de corazoncito. Bueno, es una historia larga. Y también mi mamá pensó así, modo, ¿qué le habrá pasado? ¿Quién le habrá lastimado su corazoncito? Sí, estaba en modo en ese pensamiento porque compré eso, la cerveza. Y esta mañana le digo, mami, es que hoy va a ser el almuerzo, va a ser carne a la cerveza. Vamos a hacer algo nuevo. Y, ah, me dice. No, 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 yo no tomo, amigos, yo no tomo, pero quiero probar cómo será carne a la cerveza. Una vez que tengo aquí la cerveza, lo voy a echar. Bueno, esta receta lo vi en internet, así que va a salirnos bien. Yo creo que nos va a salir bien. Ay, no sé, es algo raro, algo nuevo que estoy haciendo. Ya. Eso tiene que reposar como media hora en la cerveza. Espero que salga rico. Que solo sea el proceso esto. Listo. Mientras va reposando esa carne en la cerveza, yo voy a pelar la mirucha. Para que sea algo delicioso lo que vamos a tragar. Como que me quiero tomar la cerveza que está aquí. Por decepción. Por dolor en el corazón. Ya me tomaré, pues, qué, pues. Salud. Pensé que no tenía. Yo dije, el jaro no debe tener nada. Ya había tenido. No, amigos, todavía no. Todavía no voy a tomar porque todavía estoy muy joven. Y mis neuronas se van a matar. Y eso que no tengo muchas neuronas en funcionamiento. Ahora, si tomo todas mis neuronas van a ir yéndose al cielo. No sé, a mí me dijeron eso. Me dijeron que cuando tomas cerveza, las neuronas se van al cielito. Y yo tengo pocas neuronas, no quiero perder esas neuronas. Ahora sí, vamos a poner la mirucha a la olla que cosa. Pueden ver, así está nuestro carne a la cerveza. Esto es cerveza. Ya hemos hecho reposar más de una hora. Voy a sacar uno para que se exprima. Ven aquí. En esta exprimidora. Voy a sacar para que podamos meter al sartén. Ponemos la carne porque ya está súper, súper, súper caliente. Y así ha cocido nuestro. Y así ha cocido nuestro carne a la cerveza. Y vamos a poner, ¿qué se llama? Yucca. Y chequen. Miren, nuestro carne a la cerveza. Este olorcito me hace acordar a chile. Vamos a probar nuestra carne al asado. No, nuestra carne a la cerveza. Esperemos no machantarnos porque si no, ya estamos solitos. Mami, no está cocido. Mami, no está cocido. Aquí, 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 aquí. una mirucha, tienen que prepararse ustedes igual, les prometo que esto no les hace machantar la mirucha